Hola que tal mis queridos joyeros de YouTube, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal donde exploramos el fascinante mundo de las gemas y la joyería. Hoy vamos a adentrarnos en la rica y mística historia de una de las gemas más etéreas y encantadoras, la Adularia. Acompáñenme en este recorrido a través del tiempo mientras descubrimos los secretos y las historias que rodean a esta magnífica gema. La Adularia, también conocida como piedra lunar, es una gema apreciada por su belleza etérea y su misterioso brillo. Esta piedra ha fascinado a las personas durante siglos, no solo por su apariencia encantadora, sino también por las leyendas y creencias que la rodean. Y en este video, exploraremos el origen de la Adularia, sus características únicas, su significado cultural y espiritual y su uso en la joyería a lo largo de la historia. La Adularia es una variedad de fel de espato que se encuentra principalmente en regiones montañosas, especialmente en los Alpes suizos, de donde proviene su nombre. El término Adularia deriva del monte Adula en Suiza, donde se descubrieron algunos de los primeros ejemplares de esta gema. La Adularia es una de las formas más puras de fel de espato y es conocida por su impresionante fenómeno óptico conocido como Adularecencia, que le da un brillo azul o blanco lechoso. Características de la Adularia La Adularia es una gema translúcida a transparente que presenta una adularescencia distintiva. Esta adularescencia es el resultado de la luz que se dispersa internamente dentro de la estructura cristalina de la gema, creando un efecto brillante y sedoso. La Adularia puede variar en color, desde incolora hasta tonos de gris, azul, verde y amarillo. Sin embargo, la Adularia más valiosa es la que presenta un brillo azul intenso, conocido como piedra lunar azul. La Adularecencia Un fenómeno único El fenómeno de la Adularecencia es lo que hace que la Adularia sea tan especial. Este brillo interno es causado por la estructura laminar de la gema, donde finas capas de fel de espato, ortoclasa y álbita se intercalan. Cuando la luz incide en estas capas, se refleja y se dispersa, creando un efecto de luz flotante que parece moverse dentro de la piedra. Este fenómeno le da a la Adularia su apariencia mágica y etérea, haciéndola muy apreciada en la joyería. Usos históricos de la Adularia A lo largo de la historia, la Adularia ha sido utilizada en diversas culturas por su belleza y su supuesta conexión con lo divino. En la Antigua Roma, se creía que la Adularia contenía los rayos de la luna y se usaba en amuletos y talismanes. Los antiguos griegos también valoraban la Adularia, asociándola con sus diosas lunares. En Asia, especialmente en la India, la Adularia ha sido considerada sagrada y se utiliza en la meditación y en rituales espirituales. La Adularia en la joyería moderna En la joyería moderna, la Adularia es una gema muy popular debido a su belleza única y versatilidad. Se utiliza en una amplia variedad de piezas, incluyendo anillos, collares, pendientes y pulseras. La Adularia se puede cortar en diversas formas, como cabujones que realzan su adularescencia o en facetas que muestran su claridad y brillo. Los diseñadores de joyas aprecian la Adularia por su capacidad de añadir un toque de misterio y elegancia a sus creaciones. Propiedades metafísicas y espirituales La Adularia no solo es valorada por su belleza, sino también por sus propiedades metafísicas. Se dice que esta gema tiene una fuerte conexión con la energía lunar y se cree que ayuda a equilibrar las emociones, promover la intuición y mejorar la conexión espiritual. Muchos creen que la Adularia puede ayudar a liberar el estrés y la ansiedad, fomentar la calma y la claridad mental y facilitar la meditación. Además, se dice que la Adularia puede ayudar a equilibrar las energías masculinas y femeninas, promoviendo la armonía interior. Significado cultural de la Adularia En muchas culturas, la Adularia es considerada una piedra de protección y de buena fortuna. En la India, la Adularia es conocida como Chandrakant y se utiliza en ceremonias y rituales para atraer la buena suerte y la prosperidad. En Europa, durante la Edad Media, la Adularia era vista como un símbolo de amor y pasión y se creía que podía ayudar a reconciliar a los amantes. La Adularia también ha sido utilizada en la astrología y se asocia con los signos zodiacales de Cáncer, Libra y Escorpio. La Adularia en el arte y la literatura La Adularia ha sido mencionada en diversas obras de arte y literatura a lo largo de los siglos. Su mística y su belleza han inspirado a poetas, escritores y artistas. En la literatura, la Adularia ha sido descrita como una gema de gran poder y misterio, y ha sido utilizada como un símbolo de pureza y amor eterno. En el arte, la Adularia ha sido representada en pinturas y esculturas, capturando su brillo etéreo y su conexión con lo divino. Cuidado y mantenimiento de la Adularia Como con todas las gemas preciosas, es importante cuidar adecuadamente la Adularia para mantener su belleza y su brillo. La Adularia tiene una dureza de 6 a 6.5 en la escala de Moss, lo que la hace relativamente suave y susceptible a los arañazos. Se recomienda limpiar la Adularia con un paño suave y agua tibia con jabón, evitando el uso de productos químicos agresivos o limpiadores ultrasonicos. Además, es aconsejable almacenar la Adularia separada de otras gemas para evitar daños. La Adularia en la joyería de alta costura La Adularia ha encontrado un lugar especial en la joyería de alta costura, donde su belleza y su mística son apreciadas por los diseñadores más prestigiosos. Marcas de lujo como Cartier, Tiffany y compañía y Vancliffe & Arpels han utilizado la Adularia en sus colecciones, creando piezas únicas que capturen la esencia de esta gema encantadora. Estas joyas a menudo combinen la Adularia con otros materiales preciosos, como diamantes y oro, para así resaltar su brillo y su color. El futuro de la Adularia en la joyería El futuro de la Adularia en la joyería es brillante. A medida que más personas descubren la belleza y las propiedades únicas de esta gema, su popularidad sigue creciendo. Los diseñadores continúan experimentando con nuevas formas de incorporar la Adularia en sus creaciones, explorando combinaciones innovadoras y diseños contemporáneos. La Adularia sigue siendo una fuente de inspiración y un símbolo de elegancia y misticismo en el mundo de la joyería. La Adularia, con su brillo etéreo y su mística adularescencia, no solo es una de las gemas más bellas del mundo, sino también una de las más fascinantes y significativas. Su rica historia, desde su descubrimiento en los Alpes suizos hasta su lugar en la joyería moderna, está llena de leyendas, simbolismo y belleza. A lo largo de los siglos, ha capturado la imaginación de personas de diversas culturas y sigue siendo una gema apreciada por su elegancia y su conexión con lo divino. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia y la mística de la Adularia. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Déjenme en los comentarios qué otra gema o joya les gustaría que exploremos en el futuro. ¡Hasta la próxima, amantes de la joyería!